Aplausos Y, Pedro, queremos decirte que todos esperamos que muy pronto no solo nos sigas visitando como secretario general, sino que nos visites como presidente del Gobierno. Como veis, no nos acompaña Jesús Eguiguren. Está enfermo. Quiero que todos empecemos ya reconociendo a Jesús Eguiguren con un gran aplauso y deseándole que se reponga pronto. Aplausos La mayoría sabéis que han sido muchas las ocasiones en las que me ha correspondido abrir nuestros congresos como secretario de Organización. Siempre lo he hecho de forma breve y protocolaria. Pero hoy, en este congreso tan extraordinario y especial por tantas cosas, me vais a permitir que haga una intervención un poco más larga de contenido político y personal. Primero, porque es el primer congreso que cierra un ciclo, un largo ciclo del socialismo vasco, un ciclo duro y difícil, pero también un ciclo muy fructífero. Y abre un nuevo tiempo cargado de incertidumbres y de dificultades, sí, pero también lleno de oportunidades. Que superaremos y conquistaremos si de este congreso salimos más fuertes y más unidos que nunca. Si dejamos ya, después de este congreso, de hablar de nosotros para hablar y ocuparnos de los problemas de la gente. Si ponemos el partido al servicio de la ciudadanía y defendemos un proyecto progresista y de izquierdas que combine realismo y sueños. En segundo lugar, ese también es un congreso muy especial porque es la primera vez que la militancia del partido hemos elegido con nuestro voto a nuestra secretaria general. Y digo secretaria general porque también es la primera vez que elegimos a una mujer para que esté al frente del partido. Enhorabuena Hidoya y éxito en tu tarea. En tercer lugar, ese también es un congreso muy especial para mí porque en él pongo fin a una larga etapa de muchos años al frente del partido. Hace casi dos años anuncié públicamente que iría dando pasos atrás, que iría facilitar, ayudar, contribuir al relevo generacional al frente del partido. Muchos no me creísteis. Pues bien, compañeros, ese día ha llegado. En este congreso y en lo que se celebrará en el próximo fin de semana, el relevo generacional se producirá. Muchos compañeros y compañeras jóvenes, pero muy preparados, asumirán la máxima responsabilidad al frente del partido. Y yo, que dejaré de estar en la primera línea de la política, les apoyaré y ayudaré en todo lo que me pidan. Y os pido también a todos vosotros y a todas vosotras que le ayudemos, que le demos el máximo respaldo a Hidoya Mendía y a su ejecutiva en este congreso. Y que la semana que viene le demos también el máximo respaldo y el máximo apoyo a los secretarios generales territoriales y a sus equipos. Permitidme, en todo caso, que aproveche esta última oportunidad en que me dirijo a vosotros como secretario de Organización para daros las gracias. Para daros las gracias, primero, por haberme elegido y haberme dado vuestra confianza y apoyo para estar al frente del partido durante tantos años. Gracias también por haberme propuesto y haberme apoyado como concejal, como diputado foral, parlamentario vasco, miembro de la Ejecutiva Federal o consejero del Gobierno vasco. Para mí ha sido un honor, una inmensa responsabilidad representar a este partido en las instituciones. Y, por supuesto, un inmenso orgullo haber sido vuestro secretario de Organización durante tantos años. Vosotros habéis sido mi otra familia. Habéis estado conmigo en los momentos buenos, pero especialmente en los momentos duros, en los momentos difíciles. Durante treinta años, treinta años, he sido vuestro responsable de las campañas electorales. Algunas las hemos ganado, otras las hemos perdido. Pero yo siempre recordaré la entrega, la dedicación de la militancia socialista en esas campañas. Porque hubo campañas muy duras, en las que tuvimos que tragarnos la rabia, el dolor, levantarnos para seguir trasladando nuestras propuestas a la ciudadanía. Pero también hubo campañas muy gratificantes, por supuesto, a la de los éxitos electorales. Pero yo siempre llevaré en mi corazón y siempre recordaré, para mí, la mejor campaña que hemos hecho nunca. Aquella en la que conseguimos que los cerdos volaran. Aquella en la que conseguimos que se hiciera realidad un sueño largamente perseguido, tener un lendacari y un gobierno socialista en Euskadi. Yo ya sé que tenemos que hablar poco de lo que hemos hecho y mucho de lo que queremos hacer. Pero yo quiero pediros a todos y a todas que nos sintamos orgullosas de nuestro partido, del pasado de nuestro partido. Orgullosos de nuestro partido porque ha sido protagonista de todas las conquistas, de todos los logros, de todos los avances que se han producido en Euskadi y en la sociedad vasca. Como os decía, yo me siento muy orgulloso de ser socialista, pero me siento inmensamente orgulloso de cada uno de los afiliados y afiliadas de este partido. Espero contarle a mis nietos cuando los tenga –seguro que Marta se enfada por esto– que la militancia socialista, durante muchos años, soportando amenazas, coacciones, atentados, asesinatos, no desistió. Se levantó siempre y estuvo aquí defendiendo los valores socialistas, la democracia y la libertad. Yo espero contarle a mis nietos cuando los tenga que los socialistas vascos estuvieron en la primera línea combatiendo el terrorismo, defendiendo incluso por encima de nuestras ideas la democracia, la libertad, la pluralidad y el autogobierno. ¿Qué ha sido este partido? Este partido, el de los socialistas vascos, que hemos sido los socialistas vascos quienes más hemos hecho para derrotar al terrorismo. Y hoy podemos decir con orgullo que lo hemos conseguido, por mucho que algunos no quieran reconocerlo. Podemos decir con orgullo también que lo conseguimos con un lendacari y con un gobierno socialista. Y ahora que hemos conquistado definitivamente la libertad, os pido una vez más que no olvidemos nunca a nuestros compañeros y compañeras que el terrorismo nos arrebató porque los asesinó. Recordándoles a ellos, recordamos a todas las víctimas del terrorismo. Pero hoy, en este Congreso, quiero que especialmente rindamos homenaje a nuestros héroes anónimos, a esos compañeros y compañeras que durante muchos años estuvieron al frente del partido en las agrupaciones locales o fueron concejales de los ayuntamientos, especialmente en municipios pequeños. Ellos y sus familias no podemos olvidarlo. Soportaron la presión, la amenaza, en muchos casos el aislamiento social. Sufieron atentados, pero no desistieron. Aguantaron y siguieron adelante. Ellos son los verdaderos héroes de la lucha por la libertad. Muchos están aquí hoy como delegados. Otros no están, pero yo quiero pediros un caloroso y fuerte aplauso para todos ellos. Yo soy plenamente consciente de las dificultades que estamos pasando. Pero también afirmo que de peores circunstancias hemos salido. Acabo de relatar algunas. Y estoy seguro que saldremos adelante y superaremos esas dificultades, porque aquí hay un partido capaz de reinventarse, de renovarse con nuevos proyectos y nuevas propuestas. Ahí afuera hay mucha gente que espera del socialismo vasco que vuelva a conquistarles, a ilusionarles con nuestros proyectos para darnos su respaldo. Tenemos que pensar en ellos y dedicarnos a ellos. Tenemos que hacer un partido atractivo, moderno, cercano, conectado con la gente. Tenemos que combatir, como estamos ya haciendo, la crisis de la democracia con más democracia. La desafección de la ciudadanía con la política con más transparencia, con más participación, con más política, sí, con más política. Para conseguirlo tenemos que impulsar un proyecto ilusionante, que se sustente en principios sólidos, sí, pero que conecte además con la gente defendiendo un proyecto progresista y de izquierdas con vocación de mayoría. Pero no nos equivoquemos. Desde mi punto de vista, no tenemos que ser ni la vanguardia ni los guardianes de las esencias. Nosotros tenemos que representar a una izquierda moderna, a una izquierda transformadora, a una izquierda útil. Nosotros no somos, compañeros y compañeras, la izquierda de pancarto, reivindicaciones fáciles. Somos la izquierda, como he dicho, que combina realismo y sueños, progreso e igualdad. Nosotros no somos la izquierda demagógica y populista que le dice a la gente lo que quiero oír. Por cierto, muchos de nosotros no podemos entender que algunos que se autodenominan de izquierdas tengan solo como objetivo derrotarnos a nosotros y no derrotar a la derecha. Nosotros tenemos que ser un partido que trabaje para ser una alternativa real a la derecha y a los nacionalistas. Estamos convencidos, los socialistas vascos, que la mejor forma de garantizar progreso e igualdad, de garantizar el bienestar a la sociedad vasca, es hacerlo reforzando nuestro autogobierno estatutario dentro de España, de una España plural y de una Europa cada vez más unida. A nosotros nos gusta la sociedad vasca como es, una sociedad plural y diversa. Y le decimos con claridad a los nacionalistas que si quieren la independencia ahora o a plazos que nos tendrán enfrente porque no compartimos sus postulados y sus reivindicaciones. Que nosotros defendemos el autogobierno estatutario dentro de una España plural y de una Europa cada vez más unida. No quiero olvidarme en esta intervención tan especial para mí de dar las gracias a Lendakari Pachi López por haberme elegido para formar parte del Gobierno del Cambio. Por haber decidido que un vecino de Ocharcuaga, Churdínaga, maestro industrial, fuera consejero del Gobierno vasco. Gracias, Lendakari. Pero sobre todo a Pachi, no a Lendakari, que también. Gracias por su confianza, por su respaldo durante tanto tiempo. Y especialmente, gracias por tu amistad. La historia recordará a Pachi López como un gran Lendakari por muchas cosas. El Lendakari que demostró que Euskadi no era patrimonio de los nacionalistas para gobernarla. Que demostró que podíamos gobernar a Euskadi otros y hacerlo mejor que ellos. Pero especialmente la historia, Lendakari Pachi López, te recordará especialmente porque fue con tu Gobierno con el que acabamos con el terrorismo y consolidamos la paz y la libertad. La historia te recordará como el Lendakari de la paz. Muchos comprenderéis que en esta intervención me acuerde de quien durante tantos años fue mi compañera. Ella me dio su amor, su cariño, dos hijos maravillosos, pero especialmente siempre me apoyó en todo momento. Hizo algo mucho más importante, que es anclarme a la realidad, recordarme siempre y que no olvidara de dónde venía y que me sintiera orgulloso de mis orígenes. Quiero dar las gracias para finalizar a todos los trabajadores de este partido, a todos que durante muchos años han aguantado mis exigencias, también mis gritos y en muchas ocasiones mi mal humor. A todos ellos, gracias por su trabajo, por su dedicación y por su generosidad. Gracias al equipo de PP Caro, que hacen un trabajo poco vistoso, poco reconocido, pero que es imprescindible para este partido. Gracias a todos los que me han acompañado durante muchos años y también a todos los que han tenido la lealtad de decirme las cosas que hacía mal por encima de las cosas que hacía bien. A todos ellos, a todos los militantes de este partido, a todos vosotros, finalmente, quiero pediros disculpas por todos los errores que haya podido cometer. Lo único que atenúa en todo caso esos errores son que siempre he actuado pensando en el bien del partido. Nada más, compañeros. Suerte, muchas gracias y buen Congreso. Gracias.